¿Qué es la agrupación de Pita? Aprovecho que ojalá que se llene el estadio para que esa familia obtenga lo que necesita para ayudar a Nico. ¿Cómo se manejan ustedes con la agrupación o esa invitación? ¿Cómo se trabajan para trabajar en estos partidos? Tenemos por WhatsApp unos grupos que nos vamos a medida que ya van organizando estas clases de eventos, nos van avisando con tiempo para tratar de estar siempre. Eso está bueno, la verdad que Tato Ortega se ocupa muy bien de eso, ahora está Manolo también con ellos ayudándole y Pita desde el que va y viene y dirige y todo, también está muy presente. Así que la verdad que se hizo un muy lindo grupo donde es 100% misionero, por ahí yo como que me adoptaron un poco porque vivo acá ya hace 5 años y yo me siento parte también de acá y la verdad que está muy lindo hacer estas cosas y sobre todo por estas causas. ¿Cuál es la relación que tenés con los demás compañeros? Por ahí con Manolo pueden llegar a ser rival adentro de la cancha de la Liga Pozaeña, pero hoy en día les compete un partido de beneficio. Sí, la realidad es que nos hicimos el lindo grupo, nos hablamos, incluso tomamos mate siempre cuando nos juntamos, o sea, por ahí no somos de juntarnos mucho porque cada uno tiene su familia y sus tiempos, pero también está Alan Almirón que ahora lo tengo como compañero, Darío también, Cardoso, hay varios, hay varios que siempre están y es lindo, es lindo tener un grupo así que esté bien arraigado acá para ayudar siempre que se necesita, independientemente que a veces se puede y a veces no, porque bueno, obviamente tienen sus labores propias también y a veces se complica un poco, pero generalmente estamos casi todos siempre en los mismos, así que eso está bueno. ¿Qué te genera vos en lo personal ayudar desde tu lado en participar en un partido, como también aportar desde la tribuna, pero en este caso va a ser desde adentro del campo? No, yo me siento orgulloso de otorgar por ahí esta ayuda a esta clase de acciones, porque creo que hoy está muy difícil toda la situación y creo que cuando se puede ayudar, hay que ayudar, uno nunca sabe en la situación que puede estar, uno hay que ponerse por ahí en los zapatos de la otra persona y la verdad yo tengo cuatro hijos y me pega muy directo, entonces creo que me gustaría que pase lo mismo como va a pasar esta tarde, que me ayuden, así que desde ese punto de vida la verdad que yo estoy orgulloso de estar, de ser parte de esto y sobre todas las cosas ayudarle a Nico para tratar de que se recupere y vuelva a jugar al fútbol como al principio lo hacía. Eso bien decías recién hace un ratito, vos como padre por ahí te afecta o te pega más de cerca por ahí en lo que es la causa de ir a asistir al partido, de decir sí voy a estar presente porque yo también soy padre, así que... Sí, la verdad que uno, incluso hablando con algunos compañeros, al padre de Nico lo conocen porque jugó con algunos de mis compañeros y la verdad que esa enfermedad no respeta nada, entonces le puede pasar a cualquiera y la verdad que bueno, que yo tengo mucha fe que a raíz de este partido van a conseguir lo que necesitan para seguir su tratamiento, para tratar de que llegue la donación y bueno, que Nico se recupere que es lo que todos queremos. Recordemos que Nico Franco es un joven posadeño que padece leucemia y a través de lo que es el tratamiento necesita también cubrir algunos gastos que es lo que es el trasplante de médula, que es un costo bastante elevado y a partir de la 14 en cancha de Mitre se hará el partido de beneficio, luego habrá también el recital en vivo, también va a haber, estará José Loshua, así que un gran artista promisionero. Por ahí al que no quiere ir a mirar el fútbol va a decidir presente en lo que son los shows también. Sí, sí, va a haber preliminares, van a haber chicos jugando también antes, el partido es un poco más tarde, va a haber muchos sorteos también, que eso está bueno, porque la verdad que hay una agrupación bastante fuerte ya con donaciones muy buenas que a la gente le importan, aparte es a beneficio, no es que es una cuota normal o pagar una entrada, va y lo que se pueda va a servir, sea lo que sea va a servir y sobre todo para que su familia esté por ahí más tranquila, que sabe que va a tener lo necesario para hacer todo lo posible para que Nico se recupere, así que es lo más importante de todo. ¿Un mensaje que le quiera dejar al público de misiones, de posadas, para que pueda asistir esta tarde? No, el mismo de siempre, que sé que es muy solidario el misionero, sé que va a asistir, como lo hizo en todas las ocasiones que hubo que estar presente y que bueno, que vamos a tratar de dar un lindo espectáculo para que disfruten también más allá de la ayuda, que es lo más importante, que disfruten un poco de fútbol, que está bueno que se distraigan de esta situación, que bueno, que ojalá que el año que viene vaya cambiando para todos nosotros y que lo apoyen, que vayan, que inviten a sus familiares, que vayan en familia porque es todo muy familiar, así que los esperamos a partir de las 12 en Ganchemitre.